Como un loco y aturdido caminaba sin destino En un bar yo me senté con un poquito de acento francés Se me acercó una voz, bienvenido a este lugar Yo sé muy bien quién sos, cuenta conmigo ¿Quién diría que algún día el destino nos iba a juntar? Entre el vino que corría las mujeres y la vida, Sigardel nació a Caguayá Qué bueno de soñar, soñar y nada más Qué bueno despertar, cuenta conmigo, te puedo acompañar Quiero andar, ser libre como el viento Respirar, andar tranquilo a ritmo lento Yo no tengo prisa, me sobra el tiempo, te puedo acompañar Después de arreglar el mundo como siempre en un segundo ¿Quién diría que algún día el destino nos iba a juntar? Suerte o casualidad, todo está por empezar Qué bueno que ya estás, cuenta conmigo, te puedo acompañar Quiero andar, ser libre como el viento Respirar, andar tranquilo a ritmo lento Yo no tengo prisa, me sobra el tiempo Quiero andar, ser libre como el viento Respirar, andar tranquilo a ritmo lento Yo no tengo prisa, me sobra el tiempo, te puedo acompañar Oh, no puedo acompañar No tengo prisa, me sobra el tiempo Porque yo, porque yo, porque yo, yo te puedo acompañar En París, en Buenos Aires, en Florenton ¿Dónde quieres, Diego? Ya va, très bien, très bien